Música Vas allá, te servís tu agua, y venís acá y te sentás. Leo, disculpa, lo podemos poner ahí también, entonces no tiene que... ¿Ese es su lugar? En una cazuela de barro. Es el propio profesor. Es rico. A nosotros nos gusta tomar este café. Papiamba, para todos los vamos, café. También hay montesitos que también hay que tomar, pero más rico es el café. Me voy a tomar más café. Siempre café, es más café. Sí, café, café, café. Es el café es. Música Música